que seamos capaces de dominar nuestros impulsos para dirigirnos de modo racional hacia objetivos trascendentales que son el punto de partida de cualquier valoración objetiva. Así que concebimos el mundo y el sentido de la existencia como esa unidad eco-biopsico-social en la cual el núcleo fundamental es la familia, una familia y como se dice en Le Manifructu en Francia en Papá